Hola amigos de Youtube, hoy os traigo información sobre Santino Marella. Santino Marella anunció su retiro de los cuadriláteros en el evento que We disputó anoche en Toronto, Canadá. El propio luchador notificó que es debido a su tercera lesión de cuello. El oriundo de Ontario, italiano en Kefabe, cuelga las botas a aproximadamente 6 años de debutar en suelo principal de la compañía. En la descripción un vídeo grabado por un espectador que asistió al show. Nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.